hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing les tengo acá al hulk y a thor los dos son de la película infinity wars este hulk es de sh figuars and bandai y el thor es de mafix toys y acá los tenemos y vamos a empezar con el hulk pero primero déjenme mostrarle un poco del arte acá de la caja y lo vemos al hulk y viene con dos cabezas más muy chévere ahí lo tenemos al juego mírenlo ahí están sus otras cabezas no viene con ningún otro accesorio a ver mira y tenemos el arte del costado sh figuars hok y avengers de infinity war a ver acá también y el thor este no es de sh figuars es del mafix que también tiene muy buenas cosas he visto en su página web y ahí lo tenemos avengers infinity war ajá te están vienen con tres cabezas y ahí con stone breaker se ve bien bien chévere y la capa creo que es de tela y eso me gusta mucho entonces vamos a empezar acá con el hulk como les digo ahí está viene con otras manos y nada más se ve grande se está escapando esta cabeza y acá saquémoslo guau sí se ve nice está bien bien chévere y estos sh figuars siempre las articulaciones son bien bien chévere se mueven bien sólo que me gusta mucho de estas estas figuras y bueno y por el precio tiene que serlo obviamente acá le vamos a sacar estos plastiquitos protectores y ahí lo tenemos a este hulk si está bien nice bien nice y creo que lo voy a dejar con esas manos pero le voy a cambiar de cabezas acá le voy a mostrar lo que tenemos creo que le voy a poner que le pongo esta o esta voy a poner esta creo sí y acá lo tenemos abajo este gran hulk interpretado por el gran mar ruffalo muy 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 buen trabajo también me gustó lo que hizo edward horton esa película a mí sí sí me gustó para qué pero no este es el hulk de mark ruffalo lo vamos a apreciar si está bien nice y si se mueve bien para qué no muy muy contento muy muy contento y ahora vamos a pasar a thor ahí está thor como le digo este es de mafix toys sí este lo pedí en plazajapan.com y ahí lo tenemos sí sí está bien chévere y mira tiene para cambiarle también la parte de arriba del cuerpo no si se ve bien tiene muchos muchos accesorios y acá lo tenemos llega como les digo me encanta este detalle de la capa que sea de tela me gusta mucho eso y ahí se ve él se ve bien esto también las articulaciones sí están bien sí 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 ajá y se parece al actor Chris Hedman uno de los Chris pero no yo creo que le voy a poner a ver le voy a poner esta cabeza acá que tiene ahí el parche en los ojos el patch si esta se ve chévere se ve más varas con esta cabeza ahí entró en el cuello y ahora vamos a ponerlo acá wow oh my god hasta que se deshace acá Thor no puede ser el dios de los truenos está débil ja 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 y ahí entró y sí 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 se ve nice y acá esto me gusta me gusta mucho pero me gusta más la capa entonces no creo que le voy a poner pero igual a ver para mirar estas partes acá creo que sí salen entonces se le puede poner acá pero a ver vamos a entender vamos a ponerlo a ver a ver qué tal sale ajá ajá ahí está esto lo vamos a poner acá ajá ahí entra bien chévere oh my god ajá 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 ahí le entró a mí se ve cool así hmm no sé cómo con cuál quedarme entonces le vamos a cambiar las manos para que pueda agarrar Stonebreaker y bueno me puedo dar cuenta que las versiones de SH Fewards son un poco tienen un poquito más calidad que esta no sé por qué se salen muy fácil no están malas obviamente no se le puede tratar muy brusco acá a estas figuras de acción ninguna pero no es lo mismo que el SH Fewards pero igual están chéveres me gustan mucho y obviamente están un poquito más baratas entonces ahí quedó Thor le vamos a poner acá ajá i have the power jajajaja está bien cool este Thor sí y no, si lo voy a dejar que lo agarre ahí con una sola mano para que está bien chévere pero creo que como en la película cuando el primero llega está con la capa entonces vamos a regresarlo a la capa al cuerpo con la capa y sí, bueno, ahí quedó Thor ajá y Hulk jajajaja definitivamente les digo hay diferencias entre obviamente el SH Fewards y este esta figura de Mafex pero están chéveres y hoy les tengo otra sorpresa porque voy a hacer un triple feature unboxing y les voy a abrir acá al Black Widow de Marvel Legends jajajaja sorpresa pero esta versión es de la película que va a salir ya la tenía hace rato pero dije no, la tengo que abrir y ahí está Black Widow Scarlett Johansson les vamos a abrirlo y ahí la tenemos sí, cool se ve cool ajá, sí se mueve bien y ella viene con varios, varios accesorios obviamente viene con este acá pero yo no lo necesito entonces vamos a sacarle acá sus pistolas y acá sus varas están medias dobladitas ahí ahí va a ser acá un spelearmus acá jajajaja una vada cadabra entonces lo voy a poner acá en los hostes acá las pistolas ajá ajá y este uniforme creo que se va a salir de la película nuevo no es el uniforme clásico pero igual también está chévere y estos Marvel Legends sí, siempre se mueven bien me gustan bien como este tipo de personaje va a ser difícil a veces que se paren por los pies que son muy delgados pero ahí vamos a ver qué hacemos y ahí está Scarlett Johansson ajá sí, sí, sí ajá ahora vamos a ponerle acá las varas una y dos spelearmus jajajaja oh my god no, sí están chéveres chéveres, chéveres, chéveres muy contento con con estos tres personajes de Avengers acá el gran Hulk de shfewards Thor de Mafex Toys y Black Widow de Marvel Legends espero que les haya gustado este review y bueno, no se olviden ahí de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más y más